Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Igual que un ave de paso, llegaste a mi soledad, con tus deseos cansados, que ingenuamente acepté. Y recorrí los caminos, de tu cuerpo y del placer, y luego alzaste tu vuelo, y sin nada me quedes. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Y te has llevado contigo, de mis días lo mejor, y no dejaste siquiera, algo que me dé valor. Y con las manos vacías, no tengo a quien acudir, mis ilusiones se mueren, como una ola en el mar. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Hoy mi refugio es tu nombre, y tus recuerdos también, y tus recuerdos también, pero no encuentro la forma, para olvidarme de ti. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Ven, 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 hazlo por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Ven, 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 len, ven, 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 odio por favor, si alguien tiene que perder, tiene una razón. Gracias por ver el video.